Durante dos días de trabajo arduo, nuestros médicos especialistas se asentaron en la comunidad de San Miguel, de Casa en Alto, en el municipio de la Cruz de Río Grande, Rax. Viajaron más de 300 kilómetros, desde Matagalpa, desde Bluefield, más de 50 kilómetros. Dos hilais se juntaron para atender a nuestro pueblo de diferentes comunidades tales como La Estrella, Tortuguero, Capirón, entre otras. Más de 110 compañeros y compañeras, trabajadores de la salud, entre enfermeros, técnicas y técnicos, médicos, héroes, de batas blancas. Fueron más de 4.450 consultas, entre cardiología, medicina interna, urología, oftalmología, odontología, pediatría, ginecología, entre otras. Porque es un gobierno revolucionario, es un gobierno de todo y para todo, para que las familias no tengan que ir hasta Matagalpa. Hasta Ciuna, hasta donde hay un especialista. Ahora el gobierno manda los equipos especializados, ultrasonido, electrocardiograma, odontología, exámenes de laboratorio, que son tan necesarios para hacer un diagnóstico oportuno. Gracias a todo el equipo del movimiento médico sandinista, que toma sus fines de semana, sus tiempos libres, sus horas de sueño, para venir a saludar a las comunidades, porque son gente formada en una revolución con valor. La sonrisa, en medio de los padecimientos, lo decía todo. Expresiones de mucho agradecimiento, de satisfacción al tener por dos días un hospital en su comunidad. Agradecidos con Dios, con su gobierno, con Daniel, con nuestros trabajadores de la salud. Aún el hospital va, que claro que el problema fue del golpe fallido, pues cuando el golpe fallido, pues los planes del hospital se cambiaron. O sea que ya tal vez a estas alturas ya fuera en construcción o avanzado en algo. Y ojalá Dios quiera, pues, y estas brigadas puedan continuar viniendo a apoyarnos, a invitarnos aquí, para que la gente pueda favorecerse en algo. Ese es nuestro gobierno, comprometido con nuestro pueblo empobrecido. Ese es Daniel, el que cuida de su gente. Ese es nuestro ministerio, restituyendo los derechos del pueblo. Revolución, 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 pregonando la paz, la justicia vendrá. Revolución.